hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo un tantito diferente digamos así porque yo no tiendo a hacer este tipo de vídeos así como de como yo diría como en inglés los llaman commentary videos no esté como vídeos de comentarios o sea de comentar algún tema digamos así alguna cuestión o cosas así pero esta idea está nos la llevo en mi cabeza desde hace pues unas semanitas digamos así a lo mejor alguien dirá que debí subir este vídeo el primero de enero pero tampoco estamos en noviembre o en septiembre no de todos modos el año apenas está empezando y ustedes obviamente en el título del vídeo están viendo que el día de hoy quiero compartir algunas cosas que yo beata pienso que las marcas en algunos casos a tiendas y en otros casos donde digamos que es posible por así decirlo a también los clientes o los consumidores debemos de cambiar en este 2020 o empezar al menos el cambio en cuanto a al mercado de maquillaje digamos así o los productos de maquillaje a los productos de cosmética a cambios que yo quisiera al menos empezar a ver este año cambios muy importantes para nuestra tierra no tanto para nosotros a para los consumidores o este para las marcas mismas sino para la tierra que es la única que tenemos este es nuestra casa así que bueno si les gustaría escuchar cuáles son esas cosas que yo pienso que deberían de empezar al menos empezar a cambiar este año obviamente quedarse de este nada aquí hice una listita por así llamarlo en mí en mi teléfono para que pues no se me olvide nada de lo que yo quiero comentar aquí obviamente se pueden agregar otras tantas cosas estas son las primeras cosas que se me ocurrieron digamos así las que anoté que yo pienso que deben de cambiar este año o empezar a cambiar o sea tenemos que empezar a ver los cambios primero que nada muchas de las cosas dependen de las marcas algunas dependen también de las tiendas y otras dependen también de nosotros como ya se lo dije y pues nada la primera cosa que yo pienso que que las marcas tienen que empezar a cambiar o digamos que dejar de hacer es dejar de hacer empaques de plástico aquí tengo pues un ejemplo de una paleta muy chiquita esta es de Natasha Dinona y este porque pues el plástico ya sabemos que hace demasiado daño o nosotros hacemos demasiado daño a con el plástico a nuestro planeta hay plástico por todos lados a bolsas de plástico a cajas de plástico empaques de plástico lo que ustedes quieran de plástico entonces yo pienso que a las marcas deben de ya empezar o si se puede en todo el año o sea este año a cambiar sus empaques de plástico por algo más amigable digamos así o también obviamente existe la opción de plástico biodegradable entonces pueden optar por a por a eso que es un poco mejor digamos así o sea lo mejor sería que fuera no fueran de plástico los empaques a pero si no que fuera que sea entonces a plástico biodegradable obviamente para nuestra tranquilidad como consumidores digamos así debería de haber existir ya empezar a existir a alguna no sea algún no sé como dibujito tal vez o algo así este en en los empaques que digan este empaque es biodegradable cuando no es de cartón por ejemplo porque cartón yo creo que muchos si no todos sabemos que si es biodegradable pero cuando es plástico que pongan que es biodegradable y este no sé creo que es un cambio muy importante que se tiene que empezar a ver este año 2020 otro tema otro problema que yo veo en en cuanto a los cosméticos oa los productos de maquillaje que las marcas también tienen que dejar de hacer la zona en la que la muchas marcas lo hacen a dejar de poner este tipo de plastiquitos este plástico ahí venía en esta paleta de nabla cosmetics la dream y la primera tienen una segunda paleta a paleta pero este porque esto muchas personas la mayoría yo quisiera atrever a decir o pensar tiran a la basura y qué pasa esto todo esto termina en las costas yo que sé de áfrica de las costas de indonesia por así decirlo del país que sea no donde hay agua donde hay costas a terminan este tipo de cosas al igual que las botellas o las bolsas de plástico terminan en los océanos y pues mejor yo sinceramente digo yo prefiero que a mi paleta o sea el espejo porque es más que nada para proteger el espejo este que se vea sucio por así decirlo un poquito como con polvo a prefiero verlo así obviamente no supongo que no soy la mayoría obviamente hay gente que quiere verlo todo sumamente limpio a la hora de conseguir algo pero este de nuevo o que lo hagan o sea estos plastiquitos que los hagan biodegradables o que los cambien no sé por una hoja de papel tal vez o de no sé o que los de plano este dejen de usar este tipo de cosas porque yo trato de conservar estos plastiquitos por la misma razón de que yo no quiero que termine en donde pues terminan digamos así y este yo prefiero literalmente tener basura en en mi casa digamos así o sea que tener que este este tipo de plastiquitos en en las paletas y no tirarlos a la basura pero creo que es otra cosa que debe de cambiar este año otra cosa que yo no tiendo a usar mucho o muy muy rara vez realmente uso pero hay mucha gente que son fans fanáticos de ese producto y esté por eso yo pienso que también es un problema bueno no solamente yo pienso esto sino que de seguro alguno de ustedes también ha visto uno que otro como artículo digamos este este en internet sobre el tema que también es un problema y me refiero al glitter a que es glitter tal vez a algunos de ustedes no sepan a que el glitter realmente es plástico volvemos al mismo problema de plástico no obviamente no hace daño si se compran un glitter y y lo dejan ahí en su en su mesa en su no sé donde sea que lo pongan este y se este se lo no sé lo están admirando digamos así y viendo qué bonito brille todo esto pero cuando lo aplican en sus ojos y después lo retiran en la noche en la tarde cuando sé que se se desmaquillen muchas veces ese glitter ya sea que termina en la basura de nuevo este con el algodón si es que lo retiran digamos así con un desmaquillante no y algodón o puede ser que termine en en su lavabo o es decir baja no esté la tubería todo esto igual volvemos a lo mismo termina en el agua en los océanos y este les hace daño a los peces o sea bueno a todos los animales que viven digamos que en el agua y porque lo confunden con con la comida realmente y por eso también se mueren entonces es otra cosa que realmente ya de plano yo creo que o tienen que dejar de producir o sea lo más bonito que parezca el glitter las marcas o de plano tienen que dejar de hacer el glitter ya sea prensado o suelto da igual porque finalmente es glitter y finalmente es plástico este sean marcas grandes sean a marcas chiquitas o sea de una o dos personas que tengan su marca pequeña este yo sé que es un daño digamos así este para para las marcas por así decirlo una pérdida tal vez este sí sí es que llegan a tener muchos clientes que compran los glitters pero este o bueno otra opción de nuevo hacer glitter a biodegradable o sea buscar otra opción o sea otro tipo de plástico digamos así o sea plástico biodegradable y pues así es el menos daño a la tierra otro tema que también más que nada digamos que es el problema de las marcas pero tiene mucho que ver con nosotros a también nosotros los consumidores y este problema lo hemos estado viendo como un par de años últimos años me refiero mucho muchísimo sea muy muy fuerte muy pronunciado digamos así y digo este que si es un problema porque al principio yo creo que muchos los tomamos lo tomamos como no sé como algo divertido por así decirlo y me refiero que las marcas tienen que dejar de sacar tantas cosas si es divertido que saquen algo nuevo este algo bonito y todo esto pero cuando sacan algo cada semana dos semanas cada mes incluso yo creo que ya es demasiado y al mercado está demasiado saturado ya se pierde la emoción e incluso al menos en el caso de una de algunas marcas que no ahora sí que no voy a mencionar aquí yo creo que antes era mejor antes cuando yo digamos que apenas también empezaba a a maquillarme o maquillarme de la manera como yo lo hago ahora este cuando las marcas acaban algo no sé cada cuatro meses o sea algunas como por temporadas lo hacía no sé en primavera tal vez en otoño este hoy en invierno o algo así tal vez no cada temporada pero dos o tres veces al año era más que suficiente también teniendo en cuenta este cuántas marcas había antes ahora hay yo que sé tres veces más yo creo que en cuanto a la cantidad de las marcas existentes marcas de maquillaje pero este yo creo que ya basta de sacar tanta cosa cada semana cada tres días cada dos semanas cada mes porque ya es demasiado y cuál es el problema dirán porque el problema creo es que primero obviamente es que yo no creo que todo las marcas lo venden todo lo que sacan o sea supongamos que sacan yo que sea mil paletas de tal no siempre van a vender las mil paletas donde terminan las que no sé cien paletas que no vendieron obviamente las van a tratar de vender con descuento y todo esto pero finalmente va a haber algo que nunca venderán o sea no terminarán vendiendo y eso terminará de nuevo en la basura en los océanos y todo esto y también otro problema es que hay gente y no voy a decir que yo o sea no lo he hecho este porque si tengo productos y hay gente que lo compra todo literalmente yo dudo que lo use todo y finalmente terminan este si lo regalan está bien pero muchas cosas las terminan tirando a la basura de nuevo yo hasta el momento he tirado muy pocas a cosas a literalmente la mayoría de las cosas son determinados o cosas ya como que no hay que se han echado a perder digamos así pero en cuanto por ejemplo a las paletas todavía casi no he tirado ninguna a la basura por por lo mismo primero porque me duele tirar algo que compré y aunque no me guste digamos así segundo por lo mismo de que no quiero generar más basura y realmente hay gente que si genera más basura precisamente por esto porque compra todo o casi todo este y me consta porque pues de repente las personas que yo sigo grupos que yo sigo comparten las personas sus compras y digo realmente donde guardan todo esto y tampoco dudo o sea yo dudo que todo esto lo pueden usar o tengan tiempo para usarlo todo y finalmente yo creo que algunas de las cosas terminan en la basura y este es un problema por eso es un problema como de tanto de las marcas como de nosotros los consumidores a que terminamos comprando muchas cosas y usando pocas cosas y algunas de ellas terminan en la basura así que bueno otro problema que creo que debe de al menos empezar a solucionarse este otro tema este o problema que creo que también ya poco a poco gracias a dios cada vez más marcas dejan de hacerlo o hay incluso marcas que nunca lo han hecho y que bueno digamos así pero yo espero que este año aún más marcas dejen de hacerlo y me refiero a hacer pruebas con los animales así hay países a que tienen sus a sus leyes a que lo requieren pero también hay muchas investigaciones muchos estudios artículos y todo esto sobre el tema de que realmente a las pruebas con los animales o en los animales a no prueban básicamente mucho o nada digamos así porque finalmente no somos digamos que iguales a los humanos digamos así y los animales o luego las pruebas a de la forma como como las hacen las hacen de forma muy exagerada o sea usan cantidades exageradas de los productos en los animales y pues obviamente si van a poner un kilo de labial en un animalito pues obviamente le puede dar alguna reacción no en ninguno de nosotros se pone a cada día un kilo de labial en la boca no sé si me explico pero pues este digamos que finalmente esto no tiene mucho sentido por así decirlo hacer hacer pruebas con los animales así que pues yo espero que este año aún más marcas como l'oreal si yo no lo recuerdo mal o sea marcas gigantescas realmente dejen de hacer pruebas con los animales y también en este caso obviamente que los países que todavía lo requieren dejen de requerirlo este que cambien sus leyes digamos que esperemos que esto también cambie este pues la última cosa que ahora sí que tal vez es más problema de las tiendas al menos en algunos países en mi país no se puede hasta yo hasta donde yo sé digamos así en méxico me parece que tampoco pero donde sí es en eeuu así que si todos lo mencionan digamos así casi que en cada vídeo me refiero que ya la gente tiene que dejar de acostumbrarse y esté o bueno dejar de estar acostumbrada más bien a que puede devolver los productos que no no les funcionaron no les gustaron x cosa no y las tiendas a de por otro lado de tienen que dejar de aceptar los productos de las personas yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad o tienen que asumir la responsabilidad a las personas que viven en estos países donde así se aceptan las devoluciones de del maquillaje digamos así no solamente de maquillaje obviamente no solamente el maquillaje o los cosméticos es el problema de esta tierra digamos así o del siglo 21 pero este ya las tiendas como se fuera por ejemplo en eeuu deben de dejar de aceptar las devoluciones y yo creo que esto también va a ayudar a que la gente se haga más consciente tal vez de sus compras obviamente esto no va a garantizar que todo 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 lo que cumple la gente les va a funcionar pero yo creo que en la cabecita van a traer esa como llamarlo este o sea van a saber que este a ver si yo compro esto no sé si yo me compro esta paleta de nabla y por x razón no me gusta pues ya no la puedo devolver ya gasté mi dinero pues lo siento igual y entonces sabiendo esto van a pensar las personas al menos algunas personas no digo que todos obviamente lo hacen ahora pero antes de comprar esta paleta van a verla 30 veces y este pensarlo bien 30 veces antes de de gastar su dinero en esta en esta paleta o en una base de maquillaje o lo que sea lo que sea que sea producto de maquillaje digamos así porque yo siento que también hay personas que dicen bueno pues si no me funciona si no me gusta este después de usar o ni siquiera a veces algunas personas ni usan los productos pues lo devuelo y este me devuelo en el dinero o compro otra cosa bueno cambio por otra cosa lo que sea entonces siento que eso está mal obviamente es mi humilde opinión puede que no esté de acuerdo conmigo y se vale digamos así pero siento que también es parte del problema digamos así de del problema de esta tierra digamos así de toda la basura porque toda la que se devuelve a las tiendas cuando se trata de maquillaje no me refiero a la ropa o zapatos a lo mejor algunas personas piensan que estas cosas sea bueno todavía piensan que esas cosas se venden pero no esas cosas se van a la basura como mucho o sea lo mejor digamos este se van a tal vez a o sea se regresan se devuelven a las marcas y las marcas hacen alguna otra cosa este a volver a hacer el producto de nuevo que lo dudo verdad a la mayoría de las veces se va a la basura finalmente y de nuevo otra vez el problema de la basura creamos más basura y este por todos lados así que pues yo creo que es otra cuestión que se debe de resolver este y pues nada hasta aquí este vídeo espero que no se haya hecho muy muy demasiado kilométrico o demasiado a largo digamos así pero también espero que les haya parecido interesante un toque un poquito diferente no es un tutorial de maquillaje no es un vídeo de compras digamos así así no es un vídeo un poquito como de plática de conversar de opinar digamos así yo quisiera que ustedes me dejen sus pensamientos sobre las cosas que yo toqué o las cuestiones que yo toqué en este vídeo el vídeo obviamente puede que no estén de acuerdo con amigo en algo y me gustaría saber en que no están de acuerdo y por qué y si están de acuerdo conmigo también quisiera que lo me lo digan en los comentarios y pues para terminar este vídeo digo este obviamente el problema no es solamente de las marcas ni de las tiendas también parte del problema somos nosotros los consumidores así que yo creo que de nuestra parte tenemos que ser más conscientes de nuestras compras a tratar de comprar menos esto es lo que he estado tratando yo de hacer digamos así no comprar cada cosa que lanzan al menos algunas marcas porque aparte es imposible no yo no soy millonaria y creo que la mayoría de ustedes tampoco no pero pues nada esperemos que estas cuestiones al menos empiecen a cambiar para bien este año a este y si se pueden cambiar completamente o sea que no sea solamente el inicio sino que sea un gran cambio a que este año 2020 sea el año del cambio esperemos que sí pues nada entonces si les gustó este vídeo por favor denle me gusta también denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo o cada que youtube decida que necesitan saberlo también por favor suscríbanse este su canal compartan este vídeo en sus redes sociales síguenme en mis redes sociales y nada les mando muchos besos y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye